¿Quieres venir todos o qué? No, espérate. Ya también te vamos a tirar en adelante. Ya, ya está hermoso. Alcalímalo. Ya. Y al toro también. Que vaya otro enemigo. Un saludo pa' la banda, toro. Saludo pa' la banda. PNK. Forever. Estamos, guffi. Y al aplacano. Y al calimba. Y a la flaca. Y llora. Guadalupe. Nomás que ya no puedo con mi alma. Cierra el like. Un saludillo. Otro saludillo. Te amo, Yohana. Y yo en su lado al paniclan. Y al guffi. Y al guffi que me lo coja todos los días. Si yo quiero estar. Hasta un día, hasta un día, no. Alcalímalo. Alcalímalo. Alcalímalo.